Vámonos. 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 Tú por detrás y por delante. Aquí hay una mano, aquí hay una mano. Ponete arriba, ponete arriba. Yo voy aquí abajo. Ahí está. Vámonos. Ponete arriba. Ya, ya, ya arriba. Ya. Voy a dispararte, no. Tú. ¿Te haces detalles, abuera? ¿Ah? No te haces, abuera. No te haces. Ya vayale tú, pero... ¡Vámonos, mierda! ¡Jajaja! ¡Qué pedo paver! ¡Jajaja! ¿Qué pedo paver? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Qué pedo paver! ¡Aaah! 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 ¿Tú por detrás y por delante? Ya. ¡Anda, gordito!